Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcancé Y una flor te regalaba Y que a poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que iraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Y te sigo soñé chiquitito Y te sigo soñé chiquitito Y te sigo soñé chiquitito